¿Da? ¿Serguei? Eh, no soy Serguei, soy Harv. ¿Eres tú, Galina? Sí, soy Galina. ¿Estás Serguei? Eh, no. Yo a esperar a él. Muchas horas ya. Eh, bueno. Esperaba a veros a los dos antes de que os vayáis. ¿Vayáis? A Rusia. Ah, sí, ir esta noche. Bien, dile a Serguei que he llamado y dile que me llame, por favor. Sí, de nada. Gracias.